Es un puto yuk tío Mira ahora tres Madre mía Tienen 20 años las ruedas Como el coche ¿Qué quieres? Eso del gatito ha vuelto Ahí está ¡Dale papá! Mi amor ¿Cómo estás? Estás viendo porno solo En serio Nos ha llegado esto Ha llegado a Fran Ha mandado los de Elohar Son los reguladores de caída Delanteros y traseros ¿Eso cuáles son? Estos son los delanteros Tienen muy buena pinta Estos son los traseros Vamos a ponernos en el coche 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 Nosotros son los dos Cuadro guapo, el cuadro guapo se ha currado y el trámono es lo mismo. Ahora se lo dibujamos las... Es que la térmica... Pero a mi me ha gustado lo de los calzoncillos térmicos también, a ver. No, calzoncillos térmicos no, esos pantalones térmicos. A ver, a ver. Un tacas y luego otro debajo. ¿Quieres que siga? Sí, sigue por favor. Original y el nuevo con regulación de caída. L, Left, L. Lleva en posición. Luego este va en izquierda. Vale, pobrecito, yo lo tengo metido aquí yo también. Vale, ya está. Vale, ya está. Vale. Y este viene con tornillos en el kit o hay que usar estos? No, viene con estos. Sí. Vale. Vamos a comparar. De momento viene un poquito más corto. Y eso significa que tiene más caída. ¿No? Pero sí. Llega, sí. Sí, pero eso es el paso que viene para regularlo. Esto se está haciendo un poco a ojo, ¿eh? Luego lo regularemos bien. Lo hará alguien que sepa. No nosotras. Evidentemente. No si no solo como si quiero que pueda COVID. Sí, ya está. Lo hacéis con oscuridad. Que nosoteva en el momento del tiempo. Vamos al respecto de todo esto. Uno va en la misma. Una es una. Como si está esperando. Muy bien. Excipiano. Somos el papel grande adulto en cuanto Пос fijar la información. Eso se muchas seguramente va a juntar un brojo con sucio. Espectáculo, ¿eh? Pero voy a enseñar todos vuestros trucos para no pasar frío aquí. Enseñadlo todos ahí. A ver cuál es mejor. Es natural. A ver. Eh... Uzi, ahí estamos. Circuititos y edificios. Edificios. Esto tiene pocos edificios. Es verdad que para esto... Fran, ¿no? Es por los edificios. Sí, esos son los edificios. Esto que es para verás. Esto es una pantallita que le han dejado a Fran. Para la futura ondata. A ver si llega. Y que se nos ha jodido. Esto nos lo ha dejado, nos lo ha dado la gente de ondash. Ondash. En Instagram les tenéis, un puto crack el chaval. Pues nos contactó. Oye, ¿vais a meter centralita? ¿Vais a hacer algo? Y dijimos que posiblemente. Y dice, pues os voy a mandar un regalito. Y aquí nos mandó la pantallita y... Y ya la ha estado tocando Pableras. La hemos arrancado y... Mala que te cagas. ¿Y por qué la estás cambiando? Porque Pableras... Se jodió. Se pone nervioso. Algunas veces se pone nervioso, ¿sabes? De la emoción. Y lo jodo. Pero bueno. Le queremos. Aquí tenemos... El repuesto. Este hay que quitarlo porque este trae botonera. Para subirle el brillo y para cambiar la entrada de... Porque tiene entrada de HDMI, entrada de VGA y entrada esta de vídeo. De ese vídeo. Entonces puedes cambiarle la entrada. Con alguno de estos botones. Power. Auto. Más menos. Menú. Y esto decide... Puedes cambiar el brillo de la pantalla y tal. Pero bueno. Te lo voy a quitar. Ni voy a mirar. Voy pendiente para adelante porque si no... Y esto tampoco lo vamos a usar. Luego va con una Blackberry. No, perdón. Una Raspberry. Una Blackberry. Una Blackberry. ¿Dónde quedaron las Blackberry? Yo sigo teniendo una en casa. ¿Tienes una? Y funciona. Bueno. Entre que es diminuto y tengo un pulso de mierda... A ver. Se lo has hecho una centralita entera. ¿Te estás quejando por un tornillito? Sí, macho. Bueno. ¿Cuál es el objetivo de esto, Paolo? ¿Para qué vale esa pantalla? Para la OnData, lo que va a hacer es... Pues es un... Un dashboard. Nos va a indicar... Temperatura de sensores... Revoluciones... Cosas así. ¿Y no podré poner vídeos de Petrolhead ahí? Sí, seguro. Claro. También me vendrá para eso, ¿no? Puede. Esa es la Raspberry, ¿no? Sí. Con la cajita... Y le meten ahí el... El sistema operativo, que ya directamente te abre el programa... Para... Para conectarse a la OnData y empieza a sacar... A sacar datos. Escuchad, pero si va a estar la pantalla al revés... Hasta aquí llego yo, ¿eh? No jodas. A ver, ¿el detallito? Sí, señor. A ver, que ya que estaba, pues le cambié el fondo de pantalla, ¿no? Sí. Es lo suyo. Ahora... Ese me gusta. Pero yo te he mandado imágenes más molonas que esa, también, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Mira, esto es lo que se va a visualizar. Las revoluciones, la marcha... Temperatura de refrigerante, de aire... Relación de aire-combustible... Etanol, va a ser que no. Batería. Cargada de batería. Como que etanol, ¿no? Como que etanol, ¿no? Y luego vi que te... Para hacer tiempo, para medirte el crono. Puedes sacar iconos de... ¿Ves las imágenes esas que no están cargadas? Sí. Esos son iconos del Testigo 1000 y de cosas así. Y puedes poner en modo noche, ¿no? El fondo negro en vez de blanco. Sí, puedes cambiar el fondo. De hecho, si... Te puedes conectar ahora por Wi-Fi a la Raspberry y cambiar algunos parámetros. Y que te muestren lo que quieras, etc. Cuando lo vea alguien que no sepa lo que está haciendo Pablo, va a flipar. Está tocando con los dedos, tío. ¿Qué coño estás haciendo, desgraciado? Tócate ahora un dedo de la mano con el otro. Así. ¡Pah! Vale, bueno, funciona. Vamos a montar. ¿Vamos a montar? ¿Vamos a montar pelotas de fondo? Sí. Es lo que le he dicho, que yo le mando imágenes. Todo lo que quiera se puede poner. Bueno, es que tengo más de estas. Solo esta caja. Se va justo en el espacio, eh. Esto tampoco tiene algo para sellar. No, claro. Por eso los muelles. Para que no llegue a estar en contacto esto. Si no, no lo jode. Y al final te entra el aire por aquí. Claro. Claro, por eso el cajeado. O sea, lo que hace la gente es un cajeado así metálico. Y yo creo que, bueno, no creo que sea para eso, pero... Estas roscas aquí están muy propias. Se hace... Se fabrica un cajeado que selle todo esto. Lo que hicimos nosotros con lavabas y todo... Sí, como... Esto es como que... Barreño eso, ¿sabes? Sí, lo barreño. Concentra más el flujo de aire. ¿Ese es el abrigo famoso? No, lo he tirado. Bueno, está en el maletero. Me lo pongo. Si quieres me pongo el otro. Este es nuevo, ¿no? Bueno, nuevo. No está rajado. No está rajado. No está rajado. No está rajado. Pero tú ven aquí a trabajar, ¿no te jode? No, coño, venga tú. Como viste en el vídeo de los radiadores, al final hemos decidido coger este radiador. Es un tejigua con el electro, para evitar problemas de refrigeración, más que nada. Lo hemos cogido en Neurohard, porque aquí tenéis el enlace. La verdad tiene de todo. Podéis mirar la página y podéis, si no lo veis en la página, se lo podéis pedir a él llamándole por teléfono. Y bueno, vamos a instalar el radiador, el electro y a ver qué tal queda. Para poner los electros, el electro en este caso lleva un sistema con un muelle acolchado en la base para que no corte las celdas. Las celdas y una brida que pasa a través del radiador, por aquí, y se le pone el freno, por así decirlo. Se mete y una vez que avanza ya no va hacia atrás, como una brida normal, corriente. Eso es lo que vimos en el vídeo. Claro, esto lo visteis en el vídeo del Peugeot. Y va también acolchado. Todo lo que esté en contacto con el radiador, directamente, tiene que ir acolchado para que no corte las celdas. Con la vibración y el paso del tiempo. Y eso de batido ha vuelto. Ahí está. Esto es una puta maravilla. Ya lo tienes. Falta el casquillo. Ahora, está haciéndome el contacto. Vale. ¿El sujeto ya hay algo en el telón, aquí? Está con resistencia. 5,6 amperios, sí, está acá para afuera, ¿no? Si quieres ver la review de esta mierda, ¿dónde, Álvaro? Está aquí. ¡Ay! 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 Hay que tener herramienta para todo Ahí tienes el vídeo de las herramientas Madre de Dios ¿Qué pasa aquí, Pableras? Un paliar menos O un paliar más Un paliar más, según se mire Hay tres, están dos puestos, ¿no? Sí Hoy me doy una vuelta, Pableras Sí, sí, sí Claro Hay que ser del guardapolva Es el guarro, ¿no? La puta luz, ¿cómo se nota, tío? Ya Es que además, si no... Y parece que debería grabar de puta madre porque hay luz Y no graba una mierda, todo oscuro Y además que la puta da Es sobre todo peor si intentas grabar Direct contra luz, claro Vamos, vamos, vamos ¿Recuerdas cuando montamos el de estos? Que no teníamos la dinamométrica suficiente para... Mira, cubo delantero 2'45 Con esto... ¿Cuántos mutans das tú? Yo doy 400, por lo menos Pues dale caña Bájalo... ¿Más? ¿Más? ¿Por él no? No, 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 con la dinamométrica no Con la dinamométrica no, dale con la... Con la dinamométrica no, dale con una barra Pero con esa ya saltaba 2'10 Es que es el máximo, ya está No, no, ya está más de 2'10 Si es herramienta que tal, la partes Esto es herramienta buena, chaval Con cuidado Bueno, eso por lo menos esto Aguantar un poco más Pues nada Bajo tu propiedad responsabilidad Tienes lo más recto posible Dale, dale Eso es así, me cuadro más Vale, un poquito Ya Total ¿Le damos ya la tuerca? ¿La doblamos? Sí Total, si es para Fran Joder, si ya tú lo sabes Claro, ya se lo ha aprendido Este patio lo ha patrocinado ¿Qué tiene que hacer la gente, tío? Suscribirse Dadle a like Activad la campanita Estúpame con la barra, tío Suscribiros Dadle a like ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rápido! ¡Dale a like! Bueno, le doy No hay que sacar la tuerca otra vez ¿Estás seguro? Y si hay que sacar la, pues ya sale Ya no se está flojo, Fran Eso ya no se afloja ya Eso ya no se afloja ¿Cómo se está? Máquina ¡Ni de coña! ¡Pam! Contra mi cabeza ¡Acaño! Bueno, a lo mejor te voy a llevar Para eso está ¿Vale, para? ¿Cuánto que este Civic no tenía ruedas? Oye... Cinco meses, seis meses No sé cuánto no te acabas Seis meses ¿Más? No, seis meses ¿Solo? Cada vez tardamos menos, no puede ser Seis meses El motor lo compré Debajo del mar No seguro En junio llegó El motor ¿Cuánto es más? Una encuesta Junio, julio Seis, siete meses ¿Cuántos de vosotros creéis que se quede Con esas llantas Estilo BPS Alemán Estilo Bach? No, no Que vote la gente Tú no decides No Claro, que decide la gente Claro, tú lo siento Como la barra rosa, Héctor O sea, y si... No, la gente votó barra rosa, Héctor Pero no la puso rosa No, no la puso rosa Pero tú vas a tener que cumplir, ¿eh? Ah, bueno, pero lo mismo Yo voy a hacer No, no, voy a hacer lo mismo Votar lo que queréis Pero luego voy a hacer yo Lo que me saca a mí los cojones No, si te pones Si uno Una llanta de estos De ositos Con los topacubos O de forma de polla Si me las regalan Oye, y nos la podrían hacer en 3D No estaba así de polla Claro, llanta polla O de un abrigo Un abrigo Que no me ha llegado todavía ninguno, por cierto Joder, Frank Ya tiene ruedas, chaval Sí, señor Sí, señor Y yo vine a cambiar el aceite Es que me ha parecido ver Que no estoy muy seguro ¿Qué? ¿Qué pega tienes ya? Es que la otra Juraría que pone Semana 20 del 0-0 ¿El 2000? Tienen 20 años las ruedas Como el coche ¿Qué quieres? Las tienen, las tienen Las tienen, las tienen Esos que son buenas Sí, ¿no? ¿Dónde están? Estas son del 2003 Pero la otra es del 2000 Sí, sí Esa es semana 20 del 2003 Como el coche Lleva ruedas de madera ¿Y esta de cuándo es? Esto No, no es del año 2500 Es la semana 25 del año 2000 Y además son para Ahorrar combustible Madre mía Frank quiere ahorrar combustible ahora Lo ha gastado todo en el swap Y claro Ahora Bueno, no me grabes esto Me parezco tonto Estoy apretando la rueda En el aire Eh, alo, alo Pablo, ¿te acuerdas cuando el 2005 Cuando estaba apretando las ruedas En el aire Y tú decías ¿Pero cómo lo vas a apretar así? ¿Quién? Tú No me acuerdo Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Ya está apretado? Es más Te voy a poner el cachito Te voy a poner el cachito de vídeo por aquí No me jodas No, pero no cabe nada O sea, que si te tienen que equilibrar la rueda Que la hagas en otro lado Joder, si le compramos el marruecos, tío No pasa nada Le compramos el marruecos Mano de obra barata, tío Venga, dale para abajo Bueno, ahora ya acabas con tu técnica No te pones, se la acabas Si queréis cambiar una rueda Ya mal este hombre Te la cambio en el aire todo Hombre La suelta en el aire ¿Tú no ves la Fórmula 1 o qué? ¿Dónde las cambian? Ya Vaya Tiene un sistema neumático Venga Hostia, que no gira tú No, no está aquí, eh Solo voy a marcar los que saben Que están ya Que lo hemos repetado yo Por el bloque Del bloque estaban todos No, todos estos hay que marcar No, todos estos hay que marcar No, todos estos hay que marcar Debo al carense Que sé que lo he repetado yo No van a mirar las marcas en la vida ¿Cuál es la probabilidad De que esto se desmonte a cachos? De 1 al 10 De 1 al 10 Sinceramente, 8 y medio Sí, sí ¿De qué? Sí, sí La marca es para mirarlas La marca es para que Es un cuando Una vez al mes Una vez al año Una vez al año como la ITV Una vez al mes así Míralo Te digo una vez al mes Porque sé que me lo vas a hacer Ya ve Los de motores estaban todos apretados Ahora vamos a saltar allá Por ello debajo Según baja el suelo Hace todo Y se cinta Hace el motor ¡Claro! No le quedan con más Con los frenos, eh Le quedan bien Sí, sí El rojo con negro Cuidado que hay los muertos Vamos Cuidado que hay los muertos No se le aguanta Está tocando el motor en el suelo Sí, sí, sí Está tocando el motor Casi Cuatro 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 es esto, tío Mira, mira qué fitment Es la ranchera Valdísimo Fitment Madre mía Ya son tres ¡Vamooos! ¡Vamooos! Quita el freno mano Ya la arranque ya, hombre, dale ¡Vamos! ¡Arrancarlo, Carlos! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡No tienes frenos! Ya, ya, ya No es nada No hay esta frenos Segunda vez ¿Para qué? Tira la rueda esa Hacia la derecha A ver, todo No me rayes el 30, eh ¡Brum, brrum, 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 brrum! ¡Gira, gira, gira! ¡Gira más, gira más! Un poquito, un poquito Vale ¡Vamos, amigo! ¡Venga, arranca! ¡Qué pedazo de bicho! A mí me parece barroco Demasiado barroco Aquí hay que ajustar su suspensión La churro Muy alto, muy alto Muy alto de atrás, eh El puto bicho de leche Un par de sacos de cemento ¿Sí? Flipas Seis meses Ramón, seis meses, tío Ahora, ponerle ruedas en condiciones Bueno Quitarle suspensiones Quitarle esos putos aletines horribles Quitarle esos aletines ¿Túneros? Bueno, tú nero El puto nero es la aleronesa La llamada Es brutal, no te metas con él que me encanta Camarero O sea... Caña aquí No te crees Con esto sí No te crees Ya está poniendo aceite y no vas a salir La dirección quizá Esta es de dirección Esta es de dirección No, que va No, que va Este es tan macho Para que de serie esto Como lo has dejado con mazo de cables por medio Pues entonces no parece Coña, se lleva aire acondicionado, tío Que tú nero deja eso Eso no lo deja nadie Me queda como en la puta Original, original Claro Tú le pones la tapa ahora Mira, se ha pillado allí la tubería al aire Ya, ya Sí, es que no había manera de meterla Quien se usa en el juicio va a pensar que esto está a cambiar el motor En serio Y este loco a lo suyo chupando pegatinas Como ya visteis en otro vídeo Pablo y Ramón montaron condensador del aire acondicionado y el electroventilador Las tuberías del kit de adaptación que compró Frank Y ahora lo que falta sería la instalación eléctrica El conector que iría al embrague del compresor Y el conector del electroventilador Como lo han cambiado de lado La instalación sigue estando en su sitio Que sería esta Pero ya no llegan los conectores Porque se ha cambiado Entonces, hemos cogido Hemos cortado los conectores Este sería el del electro El del electro, el ventilador del aire acondicionado Y este sería el del embrague, del compresor Lo que vamos a hacer es alargarlo con cable Del mismo color Luego la masa Del ventilador que es esta La cogemos por algún punto del motor o del chasis Con el radiador de motor y el electroventilador Mismo problema Cambiarse de lado El conector que en el chasis queda hacia la derecha Desde el lado del conductor No llega Entonces hemos cogido Hemos cogido el conector del electroventilador antiguo Del 1004 Para reutilizarlo aquí Lo único que tenemos que hacer es empalmar Este es el cable Estos son los conectores que vienen con el electroventilador aftermarket Que creo yo que los vamos a sustituir por otros Para conectar aquí O soldarlo Ya veremos que hacemos No te lo lleves muy lejos Si es que hemos cogido una afición muy cara Joder Al final lo que quieres es que te quede físicamente Que incluso que no te rompa Entonces o lo haces así En plan le abras las cerdas Bueno, los hilos Y lo trenzas Así Y después le das vueltas sobre sí mismo Pero es que a mí me parece que queda demasiado gordo Entonces si lo doblas Es que después hay toda una teoría Porque después Incluso yo estuve cuando estuve investigando lo del peyote A ver cómo hacerlo mejor y eso Encontré hasta un documento oficial de la NASA Sobre cómo trenzar los cables O sea Una cosa exagerada Sí Se pasa Se pasa Joder Tampoco pasa nada Eso está Aunque tires ahora No tienes cojones a quitarlo O sea Lo podrías dejar así prácticamente Si quieres Pero Claro Lo suyo es soldarlo Sobre todo mientras no se me caliente tanto el cable Que se me joda el La funda La funda ahí al lado Yo creo que los cables es lo más aburrido A mí me gusta A mí me mola Yo creo que os relaja Más que os molara os relaja Me parece lo más divertido Te lo juro ¿Sí? La NASA prueba esto Ha llegado hasta abajo Y del centro Hacia afuera para sacarle todo el aire ¿Tú crees que le voy a dejar yo a cualquiera el Civi? No te joder Ya ves Aquí Los que estamos aquí Estamos elegidos a dedo, chaval Y sin cobrar un euro Por ti Me lo he pasado a la oposición Hombre La oposición frana Aquí el capataz Sí Si no Ya ves Yo me volvía loco por el interior Digo Joder Que no haya que hacer lo del Peugeot y lo del Mini Por dentro no Por favor Por dentro no quiero tocarlo nada Y la primera tapa que quitaste ya Ahí fue cuando dije ¿Qué pundió? Empiezan a quitar tapas de dentro Si no me gusta nada Eso no me gusta Es que te da una pereza Tío Cuando ya lo ves todo así Dices A ver que desmontaduta ¿Eh? Sí Ya ves Por favor No quiero suicidar Y además que dices Si es que además estoy haciendo esto O sea No solo no estoy cobrando Sino que estoy pagando por hacerlo Sí, sí Pues para mí El vano motor Dices Bueno Pero a mí me preocupaba el interior La hostia ¿En qué sentido tiene tener una puta chatarra Incómoda Vieja Si no es porque la has hecho tú? No tiene ningún sentido Para mí es el único sentido Yo cada vez que viene mi coche Digo Pudiendo tener un GTi Un coche cómodo Y voy en esto Pero lo he hecho yo Tío Ese es el sentido que tiene Yo por eso yo creo que ya Cuando ya se más o menos Se termina Ni andan Tío Y yo digo Ya está Si es que no me apetece ni conducir Si es que es un coñazo Es incómodo No, pero eso te ha pasado realmente a ti Casi siempre desde el principio A ti te molaba más tocar Sí, sí Pero tú ya sabes extremo, ¿eh? O sea, Ramón Pero tú ya sabes no conducir No sé, vamos ¿Dónde vas, Ramón? Basta A conectar esto A conectar Mira, grabale ahí Pero todo Viendo que tenemos el puto elevador Libre, tío Sí, eso te iba a decir Que tú eres el único loco Que pone esta mierda Del aire acondicionado Me cago en Dios Pero que Pero que vamos a ver Teniéndolo Teniéndolo, tío ¿Cómo no vas a poner aire? Hostia, porque es peso Es de locos, tío ¿Qué peso? Sabes, toda la gente Me voy a partir la polla Además voy a ir el día Que más calor haga Y tú salí con la ventanilla Baja y sudando Y yo dentro Con la ventanilla subida Con aire acondicionado Y dos segundos más No, porque cuando vaya a correr Lo quito Pero mientras que estoy ahí esperando Oye, pero lo hagas tú Porque yo no practico Si te estoy yendo por Díselo, díselo, Ramón A ver, quiero aprender yo No tú Tú ya sabes Ay ¿Eh? No te acostarás, Aaron Sin saber una cosa nueva Muy bien Puta madre Bien, bien Ya puedo quitar el pin Si es que es el mejor de los pines El vídeo ahí arriba Me habrás enfocado tú Sí, sí Ha enfocado He escuchado la primera Al final la ha enfocado, coño Ahí está Hala Montado Desmontado Justiza, pruebe Eso no lo pongas aquí Escucha, no te portes mal Aquí o aquí ¿Qué es esto? Aquí o aquí No hay más ¿Y eso dónde va? ¿Esto es para la gente? ¿Esto no? Pero esto tiene que venir con unas instrucciones Una palmadita, Aaron Empezamos Francisco ¿Qué vamos a hacer? Arrancar ¿Va a explotar? ¿No va a explotar? Vale, entradle a arrancar ¿Qué hemos hecho? Conectarle, bueno Taparle Porque ya lo veréis Porque eres muy cabrón Y lo pillaste Cuando arrancó Sin tapar nada Le hemos tapado Las oleas de aire La que va al servo Aquí le hemos puesto Un taponcillo provisional Que bueno La mariposa Ya se la ha conectado Álvaro ¿Te has comprado un abrigo nuevo? Me compré un abrigo, chavales Se la han tenido que ensayar A medida Ah, bueno Habéis conectado ahora También Habéis conectado El electro Del radiador Que no estaba conectado El aire acondicionado Hemos Sacado Porque se quedaba corto Como el aire acondicionado Estaba en esta posición Y Estaban cambiados Pues claro No llegaba el cableado Al aire acondicionado Y hace falta Sí o sí Mira, está de los putos nervios El tío está nervioso Sí, sí, estoy nervioso Ah, y el inmovilizador El inmovilizador ¿Ves cómo está nervioso? Sí, sí Cuando instalamos el arnés conversor Para conectar el cableado del motor Con el cableado interior del coche Pillamos el arnés conversor Y el inmovilizador En una página en eBay Pero era un... Venía de Portugal Y salía bien de precio Pero bueno En el primer arranque que hicimos La primera prueba Petó el inmovilizador Porque luego cogimos el del coche de Álvaro Lo probamos Y si funcionaba Si arrancaba bien Entonces, bueno Se lo comenté a Toño De Eurojar Oye, que no puedo arrancar el coche Y tal Y me ha mandado Un inmo Catúnez Que por lo visto Está muy bien Y... Y vamos a ver si arranca ahora Probaremos Yo estoy cagado Venga Frank Vamos Mira, vamos a hacer una cosa Ese... Que el otro foco Enfoque a... A Frank un poco A... O sea, que enfoque para allá ¿Es tu primera vez? Frank Graba, graba Bien, sí ¿Me estáis esperando a mí? Yo... Yo estoy ya Venga, cuando quiera Frank Por ahí adelante todo bien Si, esta puto moto Y si quieres arreglador Me lo pilles ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡No está bien conectado! ¡Estamos viendo un poco loco! ¡Ja, ja, ja! Me ha gustado, tío Me ha gustado, tío Como... ¡En seguida, Frank! ¿Has puesto el aire acondicionado? No ¡No! ¡Arréncalo, venga! ¡Vamos probando! ¡Arréncalo! Deja de temblar ¡Arréncalo! Y... ¡Dale al aire acondicionado! ¡Ya va! ¡Voy! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Ja, ja, ja! ¡Bustos! ¡Por fin! ¡Bustalo, bustalo! ¡Bustaco! ¡No, porque yo no he puesto las masas! ¡Entonces no hay que preocuparse! Eso es de la junta anticalórica de los colectores. Tienes humo, tienes humo, Frank, mira. No, no, mira, mira, preocúpate. No, no, porque no hay fuego, pero... Pero hay humo, humo hay. Que entre en modo pánico. Que entre en modo pánico. Mola mucho, tío. Mola mucho. Ya tenéis la foto y el título. El motor sale a la tienda. Clickbait. Búscame un modo para atrás, anda. Yo no sabía, yo. Yo no sabía. Amaricato. Bueno, con un K20 encima tenemos que empujar. Vale. Dale, papá. No, no, no. No, no. Sí. Gracias por ver el video.